Mi nombre es Manuel Saravia, soy psicólogo y psicoterapeuta, director del Instituto Gestalt de Lima. Soy además terapeuta formador en el enfoque gestáltico y humanista. Tengo una maestría en fármaco dependencia, soy especialista en adicciones, trabajo con parejas, familias y personas adultas en general. Yo creo que hoy por hoy sabemos, somos más conscientes de la necesidad, de la importancia, del rol de una persona que esté ahí para poder darnos soporte emocional. Vemos que con todos los problemas sociales que enfrenta nuestro país, y no solamente nuestro país, sino el mundo, se requiere más de una presencia de psicólogos. Psicólogos, tanto en el área educativa, estamos viendo el tema de bullying, cuánto daño está haciendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes. En el área organizacional, con todos los problemas de estrés laboral, y por supuesto en el área clínica. Hay muchos campos, el campo deportivo, el campo comunitario, donde se requiere la presencia de un psicólogo, de un profesional de la conducta humana, que pueda hacer un análisis científico, que pueda plantear un programa de atención, de prevención. Hay que trabajar mucho el tema de prevención, hay que pensar de cara al futuro. Desde aquí quiero enviar un caluroso saludo a toda la comunidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades de la UCH. Quiero invitarlos al lanzamiento de esta nueva carrera, que es la carrera de Psicología. La cita es este miércoles 4 de marzo a las 6 y 30 de la tarde en el campus de la universidad. Así que ya lo sabes, este 4 de marzo a las 6 y 30 de la tarde estaremos dando una conferencia donde vamos a reflexionar sobre la importancia del rol del psicólogo en nuestro país.